Con la nueva técnica de implantología estratégica sin cirugía, el paciente puede irse con su dentadura fija en el momento de la colocación del implante. Así lo expresa nuestra asesora, la doctora Laura Sánchez. Hoy vamos a seguir, como siempre, respondiendo a sus interrogantes. Si bien la gran cantidad de consultas siempre es para reponer una o varias piezas dentales, no dejemos de hacer hincapié en lo importante de la prevención, en lo importante de un correcto cepillado, de una correcta higiene adecuada e eficiente para cada paciente y para cada tratamiento en particular. Volviendo a lo que es siempre nuestra rehabilitación, que es el día a día de nuestra consulta, nos preguntan mucho acerca de lo que es la implantología estratégica, la implantología monofásica, este nuevo camino dentro de lo que es la implantología, que nos está dando muchas satisfacciones todos los días. ¿Por qué estratégica? Es una implantología muy pensada, es una implantología que se estudia para cada caso particular y tiene muchas ventajas. Por ejemplo, para el paciente que no tiene que pasar por un acto de cirugía. Estos implantes se colocan de manera no invasiva. ¿Qué significa esto? Que el paciente no se va a someter a una cirugía, de cortar, levantar, colocar el implante, esperar meses de cicatrización, de una ocio-integración, pasar por suturas, pasar por procedimientos que son, por ejemplo, como injertos u otras maniobras quirúrgicas que llevan un posoperatorio más agresivo y también van de la mano de un costo mayor para el paciente, haciendo muchas veces que los tratamientos no sean tan accesibles. Y eso es real, siempre tenemos que buscar tratamientos que sean accesibles para que nuestros pacientes y que nuestros pacientes puedan realizarse ese tipo de tratamientos para que todos podamos tener una rehabilitación fija en nuestra boca. La gran diferencia es que con los implantes bifásicos tenemos etapas en nuestro tratamiento y como la palabra lo dice bifásicos vamos a tener el cuerpo del implante y luego el perno para colocar nuestra rehabilitación como ya lo hemos hablado. Esto es otro camino, esto viene la implantología estratégica, el monobloc. Esta implantología es un cuerpo único, entonces va directo en la ansía. Con esta implantología estratégica monofásica de nuestros implantes monobloc, le brindamos al paciente soluciones inmediatas, realmente es un aumento y un confort en calidad de vida que los pacientes que viven día a día, el pasar de un aparato removible o de tener todo un plástico en el paladar que no les permite desgustar los alimentos, a tener sus dientes que salen de la ansía como si fuesen propios, sin cirugía, sin inflamación, sin dolor, eso es a lo que apunta la odontología hoy por hoy y es una alegría para nosotros poder compartirlo con ustedes y poder brindárselo. Por eso hacemos hincapié en que se informen de esta nueva implantología estratégica, de estos nuevos implantes monobloc, para que todos podamos tener acceso a esta nueva tecnología y poder seguir rehabilitando de manera fija y definitiva.